Hola, David. Hola, Eugenie. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien, aquí pues en Donostia, aquí que es un piacere siempre de venir, siempre es un... me gusta estar aquí en la ciudad y bueno, pues encantado, encantado de estar aquí contigo. Todo bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí con ganas de conocerte. Muy bien. Bueno. David Blanca. Eso es. Actual. Sí. ¿De dónde eres? Pues, ¿de dónde soy? Pues a ver, yo nací en Asturias, yo estuve, yo nací en Asturias, estuve, pues eso, viviendo unos cuantos años en Madrid y luego por circunstancias, a raíz de comenzar un poquito con la película de Anne, me vine acá al País Vasco, estuve aquí y bueno, me instalé en Vitoria primero y estuve ahí unos cuantos años trabajando con Amania Fields, una productora de allí local y luego pues nada, ahora estoy dando también clases a la par que, bueno, trabajo como actor pues de profe de interpretación, o sea, para chavales que quieren empezar en esta profesión y bueno, pues también me dedico a producir cine en la medida de lo que puedo, o sea que guay. Eh, tú en tu principio has estado en diferentes escuelas y formación de actor, ¿no? Sí, sí, estuve, pues mira, yo he estado, mira, yo empecé en una escuela de Asturias que se llama ProArte, que es una escuela que, bueno, ya no existe porque ya hace unos añitos, eh, estaba formada por gente que había estudiado en el laboratorio de William Layton de Madrid, que es uno de los así como más importantes de teatro y luego nada, yo acabé en Asturias, eh, sabía que bueno, digamos que mi techo había tocado, sabía que no iba a tocar mucho más ahí, dije, de aquí a la ruina, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a ir a Madrid y estudié en el laboratorio de William Layton, estuve también con, pues mira, estuve también con el actor Stempel de Londres, estuve con el Circo del Sol, estuve con Moncho Arrendari también, hice cositas con, también de doblaje con Fernando Acaso, o sea, me he formado en distintos, en distintos sitios. Sí, sí, la verdad es que sí, porque creo que además aparte la, la formación de los actores siempre es muy, siempre es muy importante. Es importante porque al final ten en cuenta que, que claro, para hacer creíble un personaje necesitas, eh, todo, ¿no? O sea, trabajar tú, trabajar el cuerpo, trabajar las emociones, trabajar lo que, lo que quieres contar realmente, ¿no? Al, 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 al público. Entonces yo creo que sí, o sea, yo de hecho guardo mucho cariño de, de mi etapa como, como estudiante de interpretación. Así que lo guardo con cariño. Tú tienes tus picos, ¿no? Tienes tus cosas de decir de repente, pues soy igual, no sirvo para esto, me veo un inútil, me veo un incapaz, pero luego después luego te das cuenta que dices, ostras, pues no, ¿sabes? O sea, puedo, puedo hacerlo, puedo dedicarme a esto, ¿por qué no? El actor, bueno, el actor, bueno, el actor, bueno, el actor, a mí, a mí, se me hizo súper duro. Real no, en alguna obra de teatro, también, en cortos, pero el teatro se me hizo muy duro, porque en el cine o en la tele, bueno, lo puedes contar, bueno, pero también es difícil, porque tienes que mantener una emoción, ¿no? Sí, de hecho el cine, o sea, fíjate, o sea, yo creo que el teatro y el cine son dos lenguajes muy distintos, o sea, muy distintos. Pero en el teatro, por ejemplo, tienes la cosa de, de la aquí y ahora, es decir, tú cuando vas a ver una función de teatro, sabes que aunque el actor lo vaya a hacer otra vez igual al día siguiente, los actores lo vayan a hacer igual, sabes que al día siguiente es totalmente distinta, o sea, no tiene nada que ver, porque es en el momento, se vive en el momento, ¿no? Entonces, por eso siempre es mágico cuando vas a ver una obra de teatro. ¿Qué te da el teatro? Sobre todo mucho callo de escena, ¿no? O sea, te da la cosa de decir, tengo que, sobre la marcha, imagínate, a mí me ha pasado incluso en obras de teatro, y esto es verídico, de repente caerse en una escenografía de otra compañía, ¿no? Tenían como, eso lo recuerdo siempre, tenían como una especie de estos de hilos de pescar, ¿vale? Y tenían como colgados cosas. Entonces, ellos tenían como una especie de sistema que tú apretabas el botón y entonces eso se bajaba, ¿no? No sé qué coño pasó, que eso de repente, nadie apretó nada, pero se cayó, ¿sabes? Entonces, de repente, en mitad de la función del teatro, teníamos, estábamos yo y una compañera mía, rodeados de hilos de pescar, todo el rato haciendo una maraña de hilos, y lo incorporamos, ¿no? Y eso es lo que te da el teatro. Para mí el cine lo que te permite, o sea, es como saltar de un, ¿cómo decirte? De una emoción a otra, claro, porque igual tú vas donde, imagínate, que tú tienes que rodar aquí en esta casa y dices, mira, tengo que hacer del tirón todas las secuencias que sean en esta casa. Pues claro, a lo mejor de repente tu personaje está en un estado emocional, en un momento concreto, y de repente te lo pasan a otro. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que es verdad que es más, tiene esa complejidad también. ¿Tú, por ejemplo, cómo llevas esa vida de caminar la emoción? Bueno, pues, fíjate, yo, a ver, en el, yo, como actor, creo que me gusta más, o sea, el proceso del teatro en ese aspecto, es mucho más sencillo para nosotros. Porque tú realmente, si estás aquí, vas creciendo, 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 hasta llegar hasta ahí arriba, ¿no? Entonces eso es lo que tiene más organicidad, es lo más orgánico, es lo más humano, ¿no? Pero luego el cine también tiene la cosa de la perpetuidad, de que es perpetuo, es eterno. O sea, tú ves una película hoy, tú ves Casa Blanca hoy, o ves, yo qué sé, El Padrino, y sabes que va a ser siempre El Padrino y Casa Blanca. O sea, eso no va a cambiar. Yo, la verdad, que el trabajo emocional es algo que creo que descubrí casi por casualidad, o sea, el mundo del actor lo descubrí casi por ciencia un poco o circunstancias de mi vida. Y fíjate que el trabajar con las emociones me gusta, me parece como muy terapéutico también. Pero hay un punto sanador, por así decirlo, ¿no? De saber que cuando trabajas personajes es una manera también de curarte tus heridas, de sanar cosas que tengas tú internas, o sea, que esta es positivo. Y el humor. Y el humor. Y el humor también, sí, porque siempre parece una cosa macho, pero todo el mundo, cuando dice lo de ser actor, todo el mundo se imagina algo súper melodramático, súper tal, ¿no? Y también la comedia es difícil. La comedia es muy difícil de reproducir para un actor. Sí, pero para mí el humor va más allá de la comedia, ¿no? Sí. El humor es, para mí, ¿eh? O sea, el humor para mí es el drama también. Sí. El drama, porque tiene mucho humor, pero humor, humor triste. Sí. Bueno, de hecho, siempre se suele decir que detrás de un gran cómico o de un gran humorista o de un gran actor cómico hay un gran drama, ¿no? Es decir, realmente al final los actores que somos más cómicos siempre nos alimentamos un poco de nuestro drama y tenemos la capacidad de contar nuestras situaciones dramáticas desde el humor. Y claro, la gente es normal, ¿no? La gente se ríe porque tenemos también ese punto de gracia de gato, ahora decirlo, ¿no? Pero sí, es realmente eso. La comedia parte mucho también desde la tristeza también. Yo empecé a escribir un libro para poder detenerme, o sea, y aprendí a reírme de mis penas. Ese era mi objetivo, que la historia era súper penosa, pero los personajes se reírgan de esa situación, siendo conscientes de que no lo voy a saber, ¿no? Un poco ese contraste me gusta. Sí, ¿y cómo llevas el libro? O sea, ¿ya te lo has acabado o lo tienes todavía en stand-by? ¿Se te borró? ¿Se te borró? No, no, nada. ¿No tienes ni cópia de seguridad ni nada? No, tengo todas las... todas las... me tiras en la cabeza y un día volveré a escribir. Sí, además, aparte, en la escritura yo creo que también es un punto... tiene un punto como... bueno, con las composiciones en la música, ¿no? Tienes como un punto de... ¿cómo decirte? De... ¿cómo podría decir? De inspiración. Eso no me sale la palabra. Inspiración, ¿no? Es decir, que tú a lo mejor de repente te pasas temporadas como dices, puf, no tengo inspiración, me falta como usita para poder escribir. Y de repente un día te pones con el teclado, te pones a escribir y te sale todo del tirón, ¿no? Entonces, bueno, supongo que eso. Si tienes... realmente lo tienes claro en tu cabeza, tenéis toda la estructura, pues... No lo pierdas, o sea, no te dejes de... no te dejes de... no te dejes de... no te dejes de... no te dejes de leer tu libro, o sea... No, además, tenía el título del toro, lo voy a decir poco a mí, no me importa, y le llaman como... Muerdes beatificantes. Bueno, interesante. Muerdes beatificantes. Porque es un título... es un título pegadizo, o sea, es un título pegadicito, o sea, para... para que lo tengamos ahí en el card, dentro de poquito, que lo tengamos ahí en la estantería ahí, para comprarlo, en la casa del libro. Ojalá. Ojalá, por supuesto. He leído que estuviste en Acacias, la que se alfina, ¿qué tal estas experiencias? Pues mira, hay mucha diferencia, fíjate, en cuanto a las series que se ruedan a diario, digamos, o sea, estas series que se emiten a diario, como por ejemplo, el Acacias, Puente Viejo, todas estas, ¿no?, o Amar es para siempre... Y lo comparas, por ejemplo, con una serie como la que se avecina, que es en Prime Time, que es únicamente un capítulo a la semana, a las 10 de la noche y pista, y notas mucho la diferencia, es decir, o sea, en una serie de estas diarias, como Acacias, o sea, era ir a cuchillo todo el rato, era ir súper rápido, no tenías prácticamente tiempo a nada, o sea, era recibir el guión, leerte, pum, 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 venga, tal, vomito la escena, como se dice, me voy para mi casa, o sea, era así. O sea, claro, tienen un volumen de rodaje de capítulos muy alto. Porque tienen que estar todos los días suministrados, pues bueno, no sé cuánto, no recuerdo cuánto era un capítulo de Acacias, pero bueno, realmente al final estabas de lunes a viernes, todos los días tenías que estar emitiendo un capítulo, ¿no?, al igual que en la casa vecina, pues el ritmo es distinto, porque al final es una serie de Prime Time, es una sola, un solo día a la semana, pues entonces no te supone tanto, tanto estrés, entre comillas, el rodarlo. Y eso tiene mucha diferencia. Pero muy positiva, la verdad. Yo, la verdad, que en la tele me lo he pasado muy bien. Es decir, es verdad que para un actor a veces es un poco más coñazo, sí, efectivamente, la verdad es coñazo, porque fíjate, al igual como te digo que en lo que es el teatro tienes esa continuidad, digamos, en cuanto a tu personaje, y en el cine, pues tienes un poco esa cosa de también el trabajo así más minucioso, minúsculo, de ir poquito a poco montando la película. En la tele es como ir todo a cuchillo. Lo que te da muy bien en la tele te da la agilidad, ¿sabes? Te da como mucha rapidez a la hora de poder hacer cosas muy rápidas, memorizarte textos rápidos, no perder el tiempo, pero claro, tienes que tener un trabajo de mucho músculo, digamos, actoral para ello, porque es que te, no sé si, es un poco a veces ya tengo un poco coñazo. Si son diarios es un coñazo. Si te pregunto por la tele, ¿qué serie te viene a la cabeza así a voleo? ¿Series de que me gusten a mí? No, que has trabajado. ¿A qué has trabajado? Uf, pues, pues mira, me viene por ejemplo muy especial, fue el doctor Mateo, porque fue la primera en la que intervine. Esta fue, bueno, se rodaba en Asturias, de hecho, que era de coña en aquel momento, porque el nombre del pueblo era San Martín del Sella, pero era una combinación de nombres de pueblos de Asturias. Entonces, claro, los turistas venían buscando San Martín del Sella y nunca lo encontraban, porque, claro, decían, ¿dónde coño está San Martín del Sella? No existía, ¿no? Era Las Tres, un pueblo de ahí que estaba como en el oriente, si o no coges el mapa de Asturias, hacia la derecha. Y, bueno, doctor Mateo, porque era especial, era mi primera vez en una serie de televisión, también, pues bueno, puedo recordar, aquí, por ejemplo, estuve en la línea invisible, que lo hizo en Movistar, estuve con, ¿qué más? Hostia, la derecha, no me acabo de leer, seis capítulos. Sí, eran como, seis o ocho, seis o ocho, sí. De política y de ETA. Sí, iba así, era un poco eso, era un poco, hablabas sobre los inicios de la formación de ETA y tal. Y la verdad es que, bueno, eso por ejemplo lo recuerdo, porque fue también esto aquí en Euskadi, y bueno, la verdad que me conocía, o sea, era con Mariano Barroso, que más aparte era un director que al final me... Era de estos que siempre te apetece como currar con él. También he estado, pues a ver en qué más series, pues se me ocurre, por ejemplo, estuve en una serie finlandesa, que se rodaba en Málaga, The Paradise se llama, que es una serie, o sea, que estaba en Fran Perea, del actor, del protagonista. Ehm, ¿qué más tengo por ahí? Pfff, escuchamos el Ministerio del Tiempo, que estuve en dos, en dos temporadas. Ehm, ¿qué más? Buf, pues te puedo decir más de eso, Servir y Proteger también, que era otra serie diaria, que es esta de policías, que emite Televisión Española, a, después de comer. Y, y bueno, pues unas contas, ¿eh? Supongo que, entre serie y serie, cada una llega un mundo, ¿no? Sí, a ver, entre cada serie es un mundo, y, y sobre todo, lo que te digo, hay momentos en que parece que cuando coges el, ¿cómo decirte la, el ritmo, de repente, pues empiezas a estar, entras en una y vas como, de repente te llaman de otra, te llaman de otra, te llaman de otra, te llaman de otra, y vas cogiendo eso, ¿no? Pero sí son muy distintas, o sea, yo te digo, o sea, las, 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 hay diferencias incluso, ¿eh? Dentro de grabar series y series, por ejemplo, había diferentes poli-invisibles, se notaba que era para una plataforma, que no es igual que para un canal de televisión que te está exigiendo, oye, mira, necesito que para mañana, las 10 de la noche, tengamos que emitir este capítulo. Es muy distinto. Ehm, notas sí las diferencias, o sea, yo que he trabajado desde televisiones públicas, privadas, plataformas, etcétera, notas, notas la diferencia mucho de las, de las series, si lo notas. Y, no sé, Ané, ya es una película, pero, ¿qué tal el nombre? Ané, pues, pues la verdad de Ané, Ané muy contento, la verdad, porque, como dije, Ané fue uno de los motivos por los que yo me vine a, a Euskadi, precisamente, porque yo estaba en Madrid, allí, pues bueno, yo conocía a David Sañudo, que era el director de la, de la película, y, y bueno, pues empezamos ahí a colaborar con, con Amani y demás, que era la productora que, que tenía en ese momento David, y que tiene ahora mismo, y, y nada, pues empezamos a, a desarrollar, pues empezó a desarrollar el proyecto, David empezó a escribir el guión junto con Marina, que es Marina Párez, la, la otra guionista de la película, y, bueno, empezamos a esto, la bola se ha funcionado cada vez más gigante, más gigante, más gigante, y te puedo decir que Ané ha sido, pues una vida, o sea, es como, han sido cinco años, cuatro o cinco años de nuestra vida, entre preparar la película, desarrollarla, producirla, rodarla, estrenarla, y luego, bueno, pues todo lo que vino después, ¿no?, con los Goya y demás. O sea, que, en un momento. ¿Tú, qué papá le tenía? Yo interpretaba a Peyo, Peyo era un chico que era, eh, pertenecía al Gasteche, digamos, que se quería, es propio, bueno, en la película, tú la has visto a Ané, ¿verdad? No, no la has visto a Ané, mal. No he tenido la ocula. Pues te la tengo, te la tengo que pasar, te la tengo que traer. Ah, me lo pasaría. Sí, yo te la paso, te la paso a Ané. ¿Por? Te voy a pasar a Ané. ¿Por vuestra? ¿Por? Sí, hombre, no, yo te la regalo, yo te la regalo ya. No te la regalo en DVD. Ah, ¿por qué? No, te la regalo en DVD. No te la regalo en DVD, ¿cómo que encargo? Si la otra parte que yo tengo que tiene, que tiene es bastante enterradita. Bueno, bueno, un poco, bueno. Pues te la mando, te la mando por la película. Eh, Ané, yo te digo, o sea, yo interpretaba a Peyo, y bueno, pues Peyo era un chico que pertenecía a un Gasteche que estaba allí, bueno, se me agarraba un día un poco las finanzas del Gasteche y tal, y, bueno, tenía vinculación, precisamente, con el grupo, era un poco de la cuadrilla, del personaje de Ane, ¿no? Que interpreta a Yone. Y la verdad que muy bien. O sea, fue una experiencia muy bonita porque yo, bueno, evidentemente, yo como he dicho, no soy vasco, soy austriano. Pero bueno, estoy con Usquera, voy poquito a poco con él, Usquera, ¿vale? Poquito a poco voy con él, ¿vale? O sea, que la gente me perdone los fallos. ¡Pis caraca! Poquito a poco, ¿vale? Pero poquito a poco, pero que la gente me perdone, ¿vale? O sea, si invoco en algún momento al diablo cuando... Eso, pero bueno. Pero bien, voy poquito a poco con él, estudiándolo y tal, y bueno, pues ya me ha permitido hacer el personaje de Ane y bueno, pues muy contento, la verdad, muy contento. ¿Y qué tal se te ha hecho claro que en el nivel de Usquera tampoco te sentirías muy inseguro, ¿no? Respecto al papel. Claro, tú ten en cuenta, nada más, claro, o sea, las personas que aprendemos euskera, digamos, que no no hemos nacido aquí, que no nos hemos criado aquí, que, bueno, pues no hemos estado normalmente en Euskaldun, pues claro, evidentemente, nos aprenden un batúa. Claro, mi personaje no hablaba batúa, ¿me entiendes? Entonces, claro, era una cosa... Nos aprenden batúa, nos esco alteréis, ¿no? Entonces, claro, el personaje había cosas que... Claro, mi personaje era más Ica, no era más... O sea, realmente necesitaba tener su capacidad de expresión en euskera, ¿no? Y la verdad es que... ¡Jua! O sea, para mí fue reto y lo importante para... Lo que más me importó y lo que más me pareció positivo de todo fue que la gente saliese del cine o de la sala diciendo, tío, das el pego perfectamente, o sea, tú parece que hubieras salido aquí en un barrio de... en un barrio de Vitoria y te has criado aquí de toda la vida. Entonces digo, bueno, vale, pues estupendo, si ha sido así. Y ya tengo que sentir algo cómodo. Es a base de trabajo, evidentemente, a base de mucho trabajo, a base... De hecho, incluso, bueno, en ANES se tuvo un coach de euskera, porque claro, de hecho, incluso está el núcleo familiar que era Miquel Lozada, Patricia López Arnaiz, Jonela Spiur... Claro, cada uno tiene un euskera distinto. ¿Sabes? O sea, es que cada uno es de un sitio distinto. Entonces, evidentemente, había que unificar también un poquito esa labor de que pareciera una familia, que no... cada uno no hablara como pintase. Entonces, bueno, gracias a Gorka Lazcano, que fue el coach que tuvimos, pues a mí me sirve de mucha ayuda también para meterme también más en un perfil, pues eso, ¿no? Porque tú estás habituado al Batúa, estás habituado a, pues eso, ¿no? Tú deje Batúa y de repente, pues es como... Esto nada, no vale. O sea, tienes que ir a por otra cosa, ¿no? Pero ha sido positivo, sí. Lo tengo muy positivo. ¿Qué música escuchas? Pues yo principalmente... Pues mira, todo es rock, metal, aproximadamente lo que escucho... Me pega, ¿no? O sea, es decir, yo digo que te pega, te pega el metal. Si no, escucho mucho rock, metal, también es verdad que dentro del... A mí la música me gusta también, de repente igual te puedo... Te puedo decir que tengo gusto por el rock sinfónico, rollo, pues eso, supongo que soy súper trans y tal. De repente, yo qué sé, te puedo decir igual mejor por la música folk, que celta también, pero bueno, al final en el norte, sobre todo en Asturias, hay mucha cultura de música celta, de música... También de combinación del folk rock y todo esto. Y la verdad es que escucho principalmente sus géneros, pero ya te digo, te puedo estar escuchando jazz perfectamente, te puedo estar escuchando blues, te puedo estar escuchando lo que sea. O sea, realmente, menos regatón, o sea, menos regatón y esas movidas, nada, eso, nada, eso cero, no encontrarás un disco mío en casa en la vida, de eso. El exacto, pero también eres persona y como persona tú también tendrás tus preocupaciones en el día a día. ¿Cuáles pueden ser esos esqueletos sin cabeza que te quitan el sueño? Pues, mira, yo realmente ahora, por suerte, o sea, lo importante yo creo que es dormir con la nociencia tranquila, eso sobre todo es lo más importante en la vida de una persona. Y algo más que me puede preocupar, evidentemente, es que mi familia, mi madre, mis amigos de toda la vida, o sea, toda mi gente cercana se encuentre bien, sabes, que se encuentre bien, que se encuentren, que no les falte de nada, o sea, eso puede ser lo que más me pueda llegar a preocupar, ¿no? Y sobre todo, me preocuparía realmente que en algún momento del camino a mí la cabeza se me perdiese, ¿no? Es decir, siempre digo lo mismo a mis amigos cercanos y tal, y seguramente cuando vean esto se van a reír, pero siempre les digo lo mismo, ¿no? Es decir, si alguna vez veis que se me pira la chota, o sea, dadme una hostia, ¿no? Porque realmente es muy importante y sobre todo en esta profesión que tenemos tantos altibajos, ¿no? Que de repente estamos igual, imagina que estamos aquí y de repente nos caemos aquí abajo, necesitas, tienes que tener la cabeza muy amueblada, muy amueblada. Eso lo he aprendido yo, con mi experiencia que tengo, como agotón, ahora tengo poca, pero por ejemplo, cuando yo estuve en el teatro, llegaba a casa con un bajón que le ves y todo esto, ¿para qué? Porque luego, no sé cómo sales adelante, eso es altibajo, porque es importante controlarlo, ¿no? Sí, y sobre todo, también, cídate, yo creo que hay un punto en la sociedad que también nos, quizás un poco por la influencia de redes sociales, por un poco por todo en general, hay un punto en el que parece que no nos dan derecho a las personas, ¿no? A tener nuestros días malos también, es decir, que tú igual puedes tener un día malo, puedes tener un día bajo de ánimos por los 50.000 razones que puedan llevarte, ¿no? Desde el trabajo, tu familia, lo que sea, ¿no? Una pareja, lo que sea. Y sin embargo, yo te digo, o sea, hay una situación en la que parece que si no vendes optimismo todo el rato, es como eso, Y también creo que los seres humanos necesitamos vender también, o sea, permitir nuestros días malos, nuestros días buenos, porque al final de todo se sale, yo creo que también es un poco la voluntad, ¿no? Y a veces cuando te encuentras en una situación mala, muchas veces igual sabes incluso, te sabes la teoría, sabes cómo puede salir de ella, pero a veces las fuerzas, digamos internas de energía de tu cuerpo te fallan, ¿no? Entonces siempre es importante que tengas alguien al lado que te pueda recoger y que te pueda ayudar a pegarse de espejo, también es importante. También, muchas gracias a tu hombre. A ti hombre, a ti hombre, invitarme aquí a tu choquito y nada, pues hombre, pues ya tengo un placer conocerte, ya por fin en persona y nada, pues ya sabes que cuando quieras, besos. Cuando tengamos aquí una actuación en Donosti o lo que sea, pues ya te invitaré, ya te invitaré que te vengas. Y ya iré. Por supuesto. Les mandamos un beso al novento y me han petado el papá. Un besico. Adiós. Adiós guapos. Agur.